Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de Dark and Darker Y el día de hoy les tengo muchísima información y algo que cambiará drásticamente el juego con el nuevo patch número 2 que llegará a Dark and Darker Esto lo sabemos gracias a OnePay que tuvo una entrevista con Terrence, el CEO de Iron Maze el día de hoy durante la madrugada Donde él estuvo hablando sobre todo lo que vendrán los próximos patches o lo que está trabajando en general Iron Maze El próximo patch número 2 llegará el 22 de noviembre con un full wipe ¿A qué me refiero con un full wipe? Quiere decir que todos tus personajes se van a resetear a nivel 1 Tu nombre lo vas a poder conservar, tus personajes no se van a borrar Simplemente se van a resetear a nivel 1 Por supuesto todo tu inventario se va a resetear y conjuntamente vendrá el primer reseteo del nivel de triunfo Muy importante, todo lo que tú llegaste a comprar con las piedras azules o piedras rojas Eso lo vas a poder conservar Es simplemente que el nivel se va a resetear Ahora bien, antes que me lleguen y pregunten tanto en los comentarios o en los directos Oye Sima, ¿en qué horario o a qué hora vendrá el full wipe? Todos sabemos en el horario que ellos trabajan, 6 de la tarde, 7 de la noche En horario americano, o es decir, de Norteamérica a este y Latinoamérica Entre esos horarios podemos estar esperando que ya esté el full patch implementado Lamentablemente para Europa será a medianoche o 10, 11 de la noche Vale, para que estén claros de una vez el 22 de noviembre No de una vez se despierten, pongan horarios a unas 8 de la mañana y ya debe estar el cual No es así Ahora, ¿qué viene con el nuevo patch? En el primer patch se confirma que vamos a tener la primera iteración de las quests Donde vamos a tener diferentes tipos de quests con cada tipo de tradeo Que vamos a tener que básicamente ya sea matar unos monstruos Recolectar algunos objetos así como se ven en la pantalla Dárselo y él te va a dar una recompensa También durante estas quests, cuando los subas de nivel Todos los traders van a tener una reputación Aquí podemos ver que te da un punto bajo de reputación Aparte de los 50 de oro que te van a dar Entonces, en ese sistema de reputación Mientras más lo subes, tú vas a poder comprarle mucho más objetos Al dicho trade y es algo que ya experimentó Iron Maze Conjuntamente cuando tuvimos que los trades tenían un alto cantidad de gear Ya sea verde y azul Entonces aquellos que tengan nivel alto los traders Te darán como que una mayor disposición de gear que podrán comprarle No tan solo ahí quedará todo con el de las quests Sino que también podrás craftear mejores objetos Es algo que también nuevo va a llegar Cabe destacar que hasta ahora todas las quests son Es más que todo el sistema está implementado Y de ahí cuando vean que esté funcionando Implementarán ya como el lore del juego, etc. Cabe destacar también que durante el recompensa de los quests Fue confirmado por Terence De que van a haber unas muy difíciles Que por ejemplo vas a tener que matar al Ghoskin 10 veces Para poder obtener el Gold Chest O sea, la caja de oro lo vas a tener como recompensa Porque ellos notaron que es muy muy difícil de obtener Entonces para aquellos que terminaron todas las misiones de quests Vas a tenerlo como recompensa Y no tan solo ahí sino que también podrás poder conseguir Más espacios de tu inventario en el personaje Y no tan solo vas a poder comprar con oro Terence no dijo que va a ser para un lado ni otro Sino que podrás comprarlo con oro El nuevo Stash O avanzar con las misiones también Pero me gusta que te dé la libertad de poder también comprarlo Ya que cuando compras un Stash nuevo Tú lo que estás haciendo es mantener la inflación de la economía del juego Por lo menos como que en la raya Y no empiezas a tener exorbitantes precios con las Gold Key O el Gear que vayas a comprar En el nuevo patch vamos a tener un nuevo sistema de ranking Llamado de puntos de aventurero La cual tú vas a ganar esos puntos jugando High Roller Y dependiendo de las diferentes actividades Tú sabes, matando monstruos, reclotando loot Haciendo PvP Haciendo hasta los bosses, sobreviviendo Vas obteniendo puntajes y vas subiendo de puntos, etc Y estos puntos vas a tener Tienen unos nombres muy geniales De verdad que me gustó bastante el nombre ejemplar O el Demigod La gente que llegará ahí Y por supuesto vas a tener ciertas recompensas Que vas a poder lograr por cada temporada Me parece muy muy genial Cabe destacar que todo esto Lo que está aquí abajo de recompensa Es solamente Placeholder Eso no es lo que ellos han decidido aún tener Sin embargo, me parece algo muy muy genial Que ellos dejen recompensas permanentes Como puede ser una skin, una capa O lo que sea que te represente De que tú llegaste a cierto rango En una temporada de High Roller Creo que eso es algo que debe implementar Y además debo destacar que Iron Man lo ha dicho En previas entrevistas De que ellos sí quieren tener recompensas Permanentes durante cada temporada Por ejemplo, aquí tienen una pantalla De que tú, para mostrarte De cuando terminas un raid de High Roller Te va a dar los datos que tú llegaste a obtener Cuántos puntos llegaste a obtener Cuántos monstruos mataste Puntos de haber matado jugadores Subboces, bosses, etc. Entonces eso me parece muy muy ideal Además, gracias a este sistema Que se está implementando Gracias a la necesidad de tener un sistema De ranking aquí que ellos quieren implementar Ya con esta base Este mismo ejemplo No solamente lo quieren tener High Roller Sino normales En sentido de que también tienen una tabla de datos Por ejemplo, cuánto daño hiciste Cuánto daño llegaste a recibir Cuántos mataste, etc. Que esa pantalla de datos es muy muy ideal Cuando oye cuánto lo dejé O cuánto daño hice O por qué no murió Este sistema de detalle Es muy genial tenerlo en estos juegos La Friendlyce ya fue confirmada Dijo que va a estar para esta Pero si llega a haber como que un cierto detalle O percante para colocar Como una característica más importante La moverá para diciembre Porque ese es otro mayor patch Que se va a venir también Vamos a tener un nuevo boss del Goblin Que será el Cíclope Por ahora estará solamente en normales Aquí dejo unas imágenes de él Por supuesto, estas imágenes fueron grabadas así Por la persona que está cargada ahí Porque él no es ni siquiera editor de video Así que ni siquiera puedes ver el sombreado Parecerá que el boss no pertenecerá al mapa Pero esto es algo simplemente para demostración De cómo se verá Aquí viene algo que está muy interesante De la cual actualmente ya está activo en el juego Pero una iteración Si se fijan en las últimas notas del patch O antes de la reciente No recuerdo Llegó a SDF decir Que va a apagar el matchmaking Y luego lo encendió Eso quiere decir Actualmente hay un sistema de MMR Ya en el juego Que ellos están recolectando datos Para implementarlo aún mucho mejor Para la actualización que viene En noviembre Entonces ellos van ahora a trabajar Con un nuevo sistema de emparejamiento Más que todo para ayudar a los jugadores nuevos Y mejorar la experiencia De los no experimentados Y debo destacarte que Una vez que supe de eso Me llegué a percatar De que por lo menos Entraba en la cueva del goling O entraba en la cripta Mucho menos gente está muriendo por el PVE Eso es algo que es muy común saber Cuando un jugador es nuevo Al menos en mi experiencia en Europa Y eso tal vez podrás haber notado En algunos servidores Tal vez en Oceanía O en Brasil La cual Oye estoy entrando solo Yo creo que esa persona que está entrando solo Si llegó a entrar Tal vez no es muy experimentado Tal vez muy nuevo No lo sé porque no sabemos las métricas de MMR Que ellos están teniendo Lo único que puedo confirmarte Es que ahora actualmente El juego tiene un sistema de MMR ya activo Y que están recoleccionando datas Para implementarlo aún mucho mejor Para el 22 de noviembre Sé que muchos me han preguntado Si me han pensado de eso Pero antes de hablarte de eso Vamos a experimentarlo Vamos a ver Antes de dar una opinión Algo tan muy genial Que dijo Terence durante la entrevista Es que los portales fijos Que hay en los mapas ahora Ha sido Muy aprobado por la comunidad Y muy bien implementado Aunque lo hicieron a la rápida Los dos días Por simplemente experimentar Entonces como fue muy genial Y los posicionó desde ellos Ellos ahorita Van a querer trabajar Para ver Si pueden mejorar los tiempos Tal vez abrir los rojos primero Tal vez abrir los azules primero ¿Entiendes? Porque de verdad Hace muy genial Ya que aquellos que están en la cripta Tú te puedes ir fuera de zona Esperas que el portal habla Y utilizas tus medicamentos Para esperar que hable el portal Y te vas Entonces de verdad Que es una forma muy alternativa Que me parece muy ideal Para el juego ahorita como está Y más que todo Cuando yo voy en la cripta Las veces que he ido En solitario Priorizo esos portales fijos La cual también empiezo a hacer un video De ubicártelos Donde están Y con las diferentes criptas que hay Ahora bien Aquí creo que va a venir A mi opinión La parte más drástica O cambio ever De lo que va a llegar en el juego Y muchísimas clases Van a ser muy distinto Una vez que esto esté implementado Los atributos Como lo conocemos Van a cambiarse Ya que va a existir una división Dos atributos principales Las cuales han sido un poquito controversiales El primero La fuerza La fuerza va a dividirse Entre fuerza y constitución Entonces La fuerza ya no Ya no te dará Totalmente la vida Obtenida a tu personaje Solo el 25% Y el 75% de fuerza Dará lo que Es poder físico Mientras que el otro restante 75% De la vida Dependerá De la constitución Solamente este cambio El mayor impacto Irá para el bárbaro Ya que Esto haría Si ellos quieren mantener Esos 30 puntos adicionales De vida Que tiene el bárbaro Sobre todas las demás clases De manera estandarizada Ya no le va a dar Tanto poder físico Al inicio Porque Para obtenerlo Va a necesitar Muchísimo más constitución Y muchísimo menos fuerza Para poder llegar a eso En general Todos los atributos Bases Que lo puedes ver Con un fighter Que si te fijas Cuando tú entras a un fighter Y está asignada Todo el fighter Está en 15 Básicamente Esta es la base De todas estas estadísticas Entonces si tú vas a agregar Una nueva Quiere decir que esta base Será aún mucho menor Para mí es muy ideal Ese cambio Me parece muy muy bueno Ya que Ya no vas a depender Tanto de que Simplemente busca fuerza Y no tan solo Vas a tener vida Sino vas a golpear Aún mucho más fuerte Entonces ese tema De constitución Muy genial Además que también Llegó a decir que Cuando tienes puntos En constitución Y tienes más vida Terence indica que Si tú estás descansando Vas a recuperar la vida Aún mucho más rápido Ese sería el primer cambio El segundo cambio La agilidad Otro también Como que muy controversial Porque la agilidad Gobierna muchísimas cosas Hablamos de Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Interacción Entonces la agilidad Se va a dividir Entre agilidad Y destreza Entonces en ese punto La agilidad Va a ser Quien te dé La velocidad de un movimiento Y la destreza Es quien te dará a ti La velocidad De ataque Entonces ahí se va a separar Entonces esto Para las clases ágiles Como el rogues Principalmente Va a ser un cambio Va a tener que Dividirse un poquito más Y en la interacción speed Se le van a quitar la agilidad Y se le van a A la destreza Y como vas a agregar Dos nuevos atributos Viendo esta base De 15 Yo me temo Que tal vez Ahorita la nueva base Será tal vez De 10 puntos O menos Ya que estás incluyendo Dos nuevos atributos Al juego También algo está muy interesante Ya que indicó Que el sistema de quiver A los rangers Estás avanzando Y dijo que En ese sistema Si tú quieres utilizar O sacar flecha Del sistema del quiver Entre más resourcefulness Tú vas a poder interactuar Muchísimo más rápido Entonces los arqueros Se van a poder beneficiar De él De esa es la razón De por qué Los rangers Tienen tanto resourcefulness Porque actualmente El resourcefulness Es básicamente Un atributo bastante shitty Entonces ahora te quieren Darle como que Algo más de valor a él Algo también Que indicó Terence El sistema de emparejamiento Dinámico entre pisos Para tener los tres mapas O sea como siempre Fue la visión de ellos De que tú comienzas Jugando las ruinas Vas a la cripta Y luego vas al infierno Está ya activo Solamente que ellos No han tenido tiempo Para testearlo mucho más Entonces esto es algo Que pudiese estar Como un modo experimental O sea algo Un modo diferente Y me parece eso correcto Hablando de cosas experimentales Ya quieren tener Los servidores de prueba Como Terence lo describió Piensan abrirlo Con ciertas fechas Con cierto modo activo Para experimentar Algunas cosas Y todos aquellos que gusten Puedan ir a probarlo Debo indicar Que solo los jugadores Que compraron la edición Hold the line Van a tener acceso A ese dicho servidor También en este nuevo patch Vamos a tener nuevas armas Nuevas armaduras Y nuevos crafts Que van a llegar Ahora acá Aquí no termina todo Ya que se estuvo hablando De un nuevo patch También que no va a llegar Para este Si quieren incorporarlo Para final del año En diciembre Un nuevo mapa Con un tema de hielo Y a diferencia de este mapa Va a ser jugado Completamente diferente Ya que no va a tener Una zona Y lo que va a tener Simplemente son portales Así fijos Como ya están implementados En la cripta Para quieren ver Cómo es reaccionado Si ofrece una experiencia Diferente Ya que ellos simplemente Quieren ver Algo nuevo en el juego También Ya que hay un Gran tema de discusión De que personas No les gusta la zona Hay personas que sí Les gusta la zona Van a experimentarlo Con un nuevo mapa Y por eso Decidieron empujarlo Para la adquisición De diciembre Y que si Es odiado Y no gusta Ese nuevo mapa Al menos de esa forma Simplemente Le colocan un círculo Y lo resuelven Lo más importante Es que quieren agregar Una experiencia nueva Al juego Hubo muchísima gente Preguntando sobre El druida Y está confirmado Que sí están trabajando Él actualmente Y lo más genial Es que Sí Te vas a poder Transformarte En animal Y la primera forma Que va a tener él Poder convertirte En un fucking oso Simplemente que ahorita Ese modo experimental De el druida No pudo llegar Para esta actualización Porque Fue honesto Y dijo Cómo hacer Que un oso Se vea en primera persona Porque ellos No quieren tener el juego En tercera persona Entonces cuando Vieron ese reto Que tenían por delante De cómo Va a funcionar Ese juego Decidieron empujarlo Para diciembre Finalmente Lo confirmó El talent tree Ya llegará Y ya están trabajando él Han confirmado Varias veces Que la base fundada De los puntos de atributo Ya está Y muy importante Que se estaba especulando De que tal vez Terence le fue la mano Cuando dijo Lo de multiclass Y a la final Terminó confirmándolo De que sí Eso es lo que ya El equipo lo está discutiendo Y si lo quieren implementar Y ver cómo puede funcionar Ese sistema Por supuesto Eso no va a estar En la nueva actualización Pero lo quieren tener Para diciembre Hablando de diciembre Y confirmaron Que va a llegar Un fucking Free market Al juego Donde colocas Lo que quieres vender Y te vas Cuando te lo compraron Te llega un mensajito Sacas tu dinero Y vuelves a colocar Otro objeto Te estimó que va a ser así Aunque Terence dijo Que por lo menos La primera vez Cuando esté implementado El free market Va a estar implementado Este mismo sistema Como está actualmente Van a estar implementados Los dos ¿Hasta Terence llegó a hablar Sobre un modo arena? No lo sé Yo creo que es algo Que tal vez está Como que mucho más allá Es algo De tema de discusión También entre el equipo Y bueno Hablaron de mucho Pero también Que quieren para diciembre Aún mucho más Quest También Otra parte También que quieren agregar Que ellos hicieron Benchmark Con la competencia En sí Y que quieren tener Como un cuarto Tipo taberna La cual tú podrás Mejorar Así tipo la guarida En Skatefront Tarkov Y así En él Tendré Un sistema de progreso Fuera del Dungion Así que Eso es todo Lo que llegaron a hablar De la entrevista One Peck con Terence Nuevamente Quiero agradecer a One Peck Por haber hecho esa entrevista Si quieren escucharla Y verla El link está en la descripción Verá que vienen Unos interesantes cambios Y no puedo esperar Ahorita el 22 de noviembre Y ya como está anunciado Ten cuidado Cuando vayas al Dungion Ya que va a estar Heavy Así que chicos Déjenme en los comentarios Qué piensan De lo que está trabajando Iron Maze No olvides dejar un like Al video que me llora muchísimo Suscríbete Para mucho más contenido De Dark and Darker Hago directos en Twitch Y en Youtube Así que si tienes alguna duda Quieres hablar Quieres chatear O simplemente pasar el rato Estaré muy agradecido Y nos vemos en el próximo video De Dark and Darker Chao chao